Eso fue en el 2003, un partido en San Lorenzo que estábamos jugando en Cancha de Bel, estábamos ganando cómodamente 2-0. Creo que Ser había cometido un par de, a mi criterio, de errores, en el cual primero viene el descuento, el 2-1, después viene el 2-2. Nos empezamos a discutir, yo estaba con las pulsaciones muy altas, el por ahí de calmarme o de hablarme más tranquilo, como que subió el tono de voz, también fue un poco soberbio, y bueno, ahí todos perdimos la calma y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. La equivocación mía, la expulsión y después la sanción que fue dura, pero prácticamente 6 meses, donde ahí hablé con Raúl Gámez y me dio la posibilidad de ir a cumplir la suspensión a España, a Gran Canaria. Firmó por dos años y cuando se cumplieron 6 meses me dice Raúl, no, vos tenés que volver a Bel, la expulsión fueron esos 6 meses solamente, cuando volví a Bel, estuvo subcampeón y después con Miguel Rousseau.